Fin de semana, yo soy Jennifer Salazar, voy a estar con ustedes compartiendo propuestas alternativas para disfrutar y consumir cultura en nuestro país. Vaya que hay muchísimo que compartir con ustedes en los próximos 30 minutos. Más adelante estará con nosotros Jessica Sarango. Ella es una de las cantautoras más importantes, más destacadas de la década de los 90 en nuestro país. Su vida podrá ser conocida por todos a través de un documental que estará disponible en YouTube. Así que hay mucho que compartir, mucho que dialogar con ella sobre su vida más allá de los escenarios, más allá de la música, conocerla como ser humano y conocer también la visión que tiene de nuestro país, sobre todo en cuanto a talento refiere. Vamos entonces a arrancar también, hablando el día de hoy, de una de las, o mejor dicho, la feria de libro más antigua y más tradicional de nuestro país, la feria de libro Ricardo Palma, que se desarrolla en el distrito de Miraflores. Este gran evento librero arranca el próximo 22 de noviembre y se extiende hasta el 9 de diciembre. En esta 45 edición tendremos, como siempre, una programación muy completa de actividades artísticas, literarias, conversatorios y, claro, está una gran oferta editorial. Detalles en la siguiente luta. El evento literario más antiguo y tradicional de Lima es la Feria del Libro Ricardo Palma. Este año ofrecerá una programación diversa y completa que incluye presentación de libros, conversatorios, homenajes, talleres, recitales y más de 200 actividades programadas en los auditorios Antonio Cisneros y Pilar Duqui. Y la Cámara Peruana del Libro está definitivamente en un momento glorioso, por decir así, porque hemos tenido un año muy interesante de crecimiento y creemos definitivamente que con este evento vamos a cerrar con broche de oro. Tenemos más de 20 autores internacionales, tenemos muchos nacionales y, por supuesto, va a ser muy festivo porque todos los 20 días que vamos a tener de feria lo vamos a tener lleno de actividades. Uno de los principales tributos será al reconocido actor, director y docente peruano Alberto Isola, quien ha dirigido más de 50 obras teatrales y ha sido galardonado en dos ocasiones con el premio Luces. También se rendirá homenaje a Giovanna Polarolo, escritora y guionista peruana. En esta oportunidad vamos a contar con participación internacional, como por ejemplo Gabriel Acabezón Cámara, Dolores Reyes, Iván Ochman, escritores de alta trayectoria e importancia latinoamericana. El público tendrá acceso libre para disfrutar de una cita literaria y una serie de actividades gratuitas hasta el 9 de diciembre en el Parque John F. Kennedy de Miraflores en la Feria del Libro Ricardo Palma. Amigos, ya arrancó la duodécima edición de Lima Design Week, que este año nos presenta una exposición con temática de Tim Burton, el famoso director de cine, director de películas como Batman, Charlie y la fábrica de chocolates, entre otros clásicos del séptimo arte. En esta exposición podremos apreciar el trabajo de más de 30 artistas, entre diseñadores de moda, ilustradores y más. La muestra la pueden visitar aquí, en la Galería Cérvulo Gutiérrez, en el Distrito de Jesús María, hasta el próximo 30 de noviembre. La duodécima edición de Lima Design Week contiene una variedad de actividades para profesionales en el rubro del diseño y la creatividad. Esta vez más de 20 artistas, entre diseñadores de moda, ilustradores y diseñadores de interiores, arquitectos y escultores, se han inspirado en la temática de Tim Burton, el famoso director de las películas Batman y Charlie y la fábrica de chocolate, entre otras. Tim Burton es un director gótico en el cual expone la expresión romántica con el surrealismo y lo interesante de esta muestra es que acá han intervenido como más o menos, creo que son 20 artistas multidisciplinarios, en el cual ellos han podido transmitir su sentir, de acuerdo a cada uno, cómo podían reinterpretar el tema de Tim Burton. Los participantes presentaron sus proyectos el día de Halloween para transmitir formas, texturas, movimiento, color, iluminación, equilibrios y emociones y presentarán sus trabajos durante todo el mes de noviembre. Cada artista ha tomado parte de las películas de Tim Burton y lo han expresado de acuerdo a la temática, al día de la inauguración también, por eso vemos algo medio mortuorio. Hasta el 30 de noviembre en la Galería de Arte Cérvulo Gutiérrez, ubicada en Jesús María, pueden sorprenderse con esta llamativa y misteriosa temática al estilo Tim Burton. El gran Joaquín Sabina se reencontrará con su público peruano, con nosotros sus fanáticos el próximo 17 de marzo en el Multiespacio Costa 21 de la Costa Verde. Será un concierto realmente inolvidable porque esta presentación forma parte de su gira de despedida, su gira en donde pone un punto final a este gran encuentro que tiene usualmente en mega conciertos alrededor del mundo. Él también incluirá en su repertorio su más reciente sencillo, Un Último Vals. Las entradas para disfrutar, para ver a esta leyenda de la música hispanoamericana están disponibles. Hay todavía entradas a través de Teletiquet. Yo no quiero un amor civilizado con recibo. El cantautor español Joaquín Sabina lanzó un tema inédito y un emotivo videoclip. Un Último Vals dirigido por Fernando León de Aranoa pretende ser un homenaje a todas y cada una de las personas que forman y han formado parte de la vida de Joaquín. El video se desarrolla en un bar y como no podía ser de otra forma, es un brindis a la amistad y a la vida. Una vida que todavía da para mucho más. Una canción donde él en pocas palabras le dice a la gente chau y adiós y estaré en contacto con ustedes tal vez a través de otros medios, pero ya no será cantando. Quiero calor de invernadero. La última gira de Sabina comenzará en enero de 2025 en América y durante 11 semanas recorrerá México, Estados Unidos, Costa Rica, Uruguay, Argentina y Perú. Joaquín se despide después de muchísimos años de gira. Tiene un público muy, muy querido aquí en Lima y este último vals lo vamos a tener aquí con el hola y adiós. Que no pueden perdérselo, que esta será la última vez que tendremos la suerte de ver a Joaquín en los escenarios y que los espero en el Costa 21 el 17 de marzo del próximo año. Joaquín Sabina se reencontrará por última vez con sus fans peruanos el 17 de marzo de 2025 en el multiespacio Costa 21 de la Costa Verde. Será sin duda un show inolvidable de una leyenda. Bueno y tendremos mucho talento español el próximo año. Por un lado al gran Joaquín Sabina y de otro a la emblemática banda española Hombres G. Ellos retornan a nuestro país el próximo 30 de abril en un concierto, en un mega concierto en el Estadio Nacional como parte de su gira Gracias Perú Tour. La banda formada por David Sammer, Rafa Gutiérrez, Javier Molina y Daniel Mezquita celebrará su trayectoria y su especial vínculo con el público peruano, interpretando éxitos como Devuelve a una chica y el ataque de las chicas cocodrilo. El Gracias Perú Tour busca precisamente agradecer a los fanáticos peruanos que han subido su música y han apoyado su carrera a lo largo de las décadas. En sus anteriores visitas la banda siempre ha sido recibida con entusiasmo y este próximo concierto sin duda no será la excepción. Es momento de hacer una breve pausa amigos aquí en Agenda Cultural, pero no se muevan porque al regresar les vamos a dar detalles de los tres conciertos que ofrecerá en diciembre la agrupación, la banda, un día en la vida, banda tributo a los Beatles. Además, para todos aquellos que aman el teatro, tenemos un espacio temático en donde disfrutar, en donde celebrar aquellos clásicos de las tablas. Con esto y más retornos. En el sur de China se encuentra un paraíso tropical lleno de vida y tradición. La isla de Hainan. Adéntrate en sus exuberantes selvas tropicales. Hogar de una flora y fauna deslumbrante. Un lugar único, bañado de exóticas playas y un océano infinito. Naturaleza y cultura se fusionan en un espectáculo tropical sin igual. Hainan, perla de China. Todos los sábados a las 9 de la noche por TV Perú Noticias. Lo más destacado del panorama mundial. Vamos a hablar de diversas partes del mundo. Información. Lo que se habló de tercera guerra mundial, yo creo que se ha podido controlar. Análisis. Parte de la capacidad que Irán está desplegando ahora, pues fue desarrollada con apoyo de Israel. Cheomundo. Son temas diversos que vamos a analizar en profundidad. De lunes a viernes a las 7 y 30 de la noche. En simultáneo por TV Perú y TV Perú Noticias. Continuamos con más aquí en Agenda Cultural. Gracias, amigos, por acompañarnos. La agrupación Un Día en la Vida se prepara para rendir tributo a una de las bandas más icónicas, más emblemáticas de todos los tiempos. The Beatles. Serán tres conciertos los días 6, 7 y 8 de diciembre en el Auditorio del Teatro Peruano Japonés. Una presentación que incluirá un repertorio extenso y temas clásicos de la banda inglesa Hey Jude, Yesterday, Let It Be, entre otros. Las entradas ya están disponibles en Teletiquette. Como es ya tradicional, desde hace 34 años se logra poner en escena el espectáculo Un Día en la Vida. Gracias al esfuerzo de experimentados rockeros del país, junto a jóvenes músicos de la Sinfónica. El esperado espectáculo, en el que se rinde tributo a una de las bandas más icónicas de la música, The Beatles, presentará The Cavern, donde todo empezó. Es un show que ya tiene 34 años, que nadie imaginó cuando empezamos en 1990, que pudiera suceder esto. 34 años después, seguir haciendo el show, e inclusive mejor que antes. Este año hemos tenido que abrir tres fechas el show, porque la cantidad de gente que va a nuestros conciertos es la verdad increíble. Este año la temática del show se llama La Caverna, The Cavern, donde todo empezó. Así se llama el show, porque en verdad los Beatles realmente se vieron a conocer al mundo desde este local, The Cavern, en Liverpool. La temática del evento va variando. Este año en las tres galas se ha diseñado un repertorio donde el espectador imaginará cómo hubiera sido escuchar lo mejor del repertorio de los cuatro de Liverpool. Vamos a tocar los temas emblemáticos y vamos a jugar con el público con la idea de que imaginarse qué hubiera pasado si los Beatles pudieran haber tocado toda su discografía en The Cavern. Va a estar el taller de un día en la vida, hay un taller de música de un día en la vida dedicado a principiantes y a intermedios, que estamos enseñando especialmente a niños a través de la música de los Beatles a tocar guitarra, bajo, batería. Un día en la vida, The Cavern, donde todo empezó, se realizará los días 6, 7 y 8 de diciembre en el peruano japonés. Les presentamos a continuación, amigos, una cafetería que se convertirá en la favorita de aquellos que aman y disfrutan del buen cine y del buen teatro. Esta cafetería tiene espacios similares a los teatros de Lima con una estética vintage. Ustedes podrán consumir un rico postre, una rica bebida y a su vez hacer un recorrido visual por afiches de películas icónicas de Hollywood. Si eres amante de las cafeterías temáticas y quieres pasar un momento inolvidable con amigos y familiares, acompañados de la magia de los camerinos antiguos del cine y del teatro, tienes que venir a Camerino Café. ¿Quieres saber de qué se trata? Acompáñame. En Camerino Café, cada espacio mantiene una esencia que nos transporta a la época dorada del cine, desde la decoración hasta los postres. A nosotros siempre con mi esposo nos encantaban los cafés, sus antepasados eran italianos, entonces esos cafecitos. Y nosotros al costado de este local hay un teatro. Y hace tiempo teníamos, nosotros manejábamos el teatro. Entonces esto lo tomamos y ahí empezó toda esa idea. Dijimos, oye, después cuando ya dejamos el teatro, dijimos, ya el Camerino del Teatro puede ser el café. Entonces empezamos a tomar toda esa esencia de los actores famosos de los años 50. Y poquito a poquito fueron saliendo las ideas, todos nuestros platos tienen el nombre de un actor. Este lugar mantiene muebles y accesorios de época. Cuadros con fotografías de grandes estrellas del cine, lo que hace aún más atractivo para el público. Todo es de la época antiguo. Hemos buscado cada cosa que le hemos puesto al local, ese mueble que está al fondo, lo extince. O sea, es antiguo, de esas casas antiguas que antes tenían esos sillones de cinco cuerpos que encontrarlo fue. Pero queríamos que todo sea como que original de la época. Cada mueble, el tocador de la entrada, como para que vean que es algo antiguo. O sea, los colores que usamos, sepia, todo para que se remonten a esas películas de antes. Nos transporta a la época de Hollywood. Entonces la gente se toma full, se toman con el sillón rojo y se toman con el tocador. Con el tocador mirándose, porque esos tocadores antiguos que uno tenía. O sea, imagínate, ya ni existen, ya lo hemos recuperado. Lo que hace único a este lugar es la variedad de platos y postres con nombres de actores y actrices que marcaron un hito en la historia del cine. Todos los actores que ves ahí son de los platos que tenemos. Y tenemos tarjetitas que van diciendo quién es tal persona, como para que conozcan también esos actores. Aquí en Camerino Café podemos encontrar una variedad de postres, sándwiches y bebidas temáticas inspiradas en actores y actrices del cine y del teatro. Por ejemplo, tenemos la torta de chocolate que lleva el nombre de Marilyn Monroe, el ícono del cine del glamour del siglo XX. Tenemos sándwiches que llevan el nombre, por ejemplo, de Greta Garbo, que son palta, pollo. Y también tenemos el cheesecake Hellborn, que lleva también browning con chocolate. También tenemos esta bebida que es la nube, que ese marshmallow da ganas de zambullirlo en el chocolate y comérmelo. Y tenemos el fogato también que lleva, es un café expreso con un helado encima. Además, también tenemos esta tetera aromática que podemos ver las frutas ahí, que da esa sensación de realmente pasar un buen momento inolvidable con amigos y familiares. Vamos a probar la famosa torta de chocolate Marilyn Monroe. Lo vamos a bañar con Hosh. A ver, vamos a ver una probada. Tres leyendas de la salsa mundial llegan a nuestro país y llegan además a compartir por primera vez un mismo escenario. Hablamos de Víctor Manuel, hablamos de Rubén Blades y Marc Anthony. Ellos ofrecerán un concierto el próximo 27 de febrero en el Estadio Nacional. Además será un concierto donde tendremos la cuota peruana, el talento peruano con la gran Daniela D'Arcourt. Una noche para disfrutar de la buena música, de la buena salsa y además para recibir los carnavales, para disfrutar de los carnavales en nuestro país. Las entradas ya están a la venta en Ticketmaster. Hay un descuento importante para los seguidores. Hay una preventa que se extiende durante estos días. Así que muy, muy atentos porque sin duda las entradas van a volar para este mega espectáculo que nos espera en el 2025. Vamos a nuestra última pausa aquí en Agenda Cultural. Al regresar estaremos con Jessica Sarango. La vida de la destacada cantautora peruana se podrá conocer a través de un documental que narra sus inicios en la música y narra también su paso por el extranjero. Ella nos hablará sobre este proyecto que podremos disfrutar en la plataforma digital. Con esto y más volvemos. Nos vemos. Este martes a las 10 de la noche en Mercado Peruano. Los secretos de nuestro café. Perú es uno de los principales exportadores de café. Estamos dentro del top 10 de exportadores mundiales. Por ello, llegamos a Sandia, en la selva de Puno, para descubrir qué hace único a nuestro café. Los clientes llegaron acá a Perú. Hay muchos clientes de Estados Unidos, de Inglaterra, de Corea, de Japón. Perú se podría decir que tiene los cafés más buenos del mundo. El nuestro es un mercado sin fronteras. Somos Café de Sandia, somos Mercado Peruano. Lo mejor de nuestra oferta exportadora. Todos los martes y jueves a las 10 de la noche. TV Perú nos une. Este domingo a las 7 y 30 de la noche en Aliados por la Seguridad. Trágico final. Es una persona inmadura, con pobre control de impulsos, impulsiva, con conflictos también en el área sexual. Sheila Cóndor y el perfil de su verdugo. Además, Aliados Ciudadanos. Nuestras cámaras han permitido identificar a las personas que han participado en determinado hecho. Desde el Agustino. Y también, Canto de Libertad. Desde Santa Mónica. Ya lo sabe. Este domingo a las 7 y 30 de la noche en Aliados por la Seguridad. TV Perú nos une. En el sur de China, se encuentra un paraíso tropical, lleno de vida y tradición. La isla de Hainan. Adéntrate en sus exuberantes selvas tropicales. Hogar de una flora y fauna deslumbrante. Un lugar único, bañado de exóticas playas y un océano infinito. Naturaleza y cultura se fusionan en un espectáculo tropical sin igual. Hainan. Perla de China. Todos los sábados a las 9 de la noche por TV Perú Noticias. Amigos, gracias por acompañarnos en Agenda Cultural. Lo anunciamos al inicio de esta edición. Y antes de la pausa, ya estamos con Jessica Sarango, una de las compositoras más queridas del Perú. Y más destacadas, además, de la década de los 90. Sus temas han sido parte de exitosas producciones, novelas, audiovisuales en general. Y justo estamos con ella. Muchísimas gracias, Jessica, por acompañarnos. Gracias a ti. Aplausos, por favor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a propósito del estreno de un documental, que ya lo pueden ver a través de YouTube, un documental que nos acerca a ti, más allá de los éxitos, sino a ti como ser humano. ¿Cómo ha sido este recorrido? 40 años de trayectoria de música. 40 años, suena. Soy chiquilla. Tenía un año. Ha sido una sorpresa, porque siempre que me veo yo a través de una pantalla es como una disociación que tengo, ¿no? Me gusta escucharme y recordar a través de mi propia experiencia lo que he vivido, ¿no? Como ver en retrospectiva, ¿no? Es como observar a otra persona, ¿no? Es interesante esa forma de verme, ¿no? Y ha sido divertido, emocionante. Ha sido volver a esos lugares, a esos momentos, a esas personas. Y lindo. Y me encanta poderlo ahora ver en un documental para que la gente que no me conoce y que a pesar de que me ha conocido y hay gente que de repente he tenido y ha vivido conmigo momentos de mi vida, hay otras partes que no conocía. Y este documental, aunque ha quedado corto, porque vamos a hacer segunda parte seguramente. Una hora y un poquito más que se pasa volando. Sí, entonces, como te digo, ha sido una experiencia muy linda. Es bonito esto que dices cuando señalas de verte en perspectiva, ¿no? Porque finalmente uno, con la vorágine del día a día, se olvida de todo lo que ha pasado para llegar hasta el momento en el que estás ahora, ¿no? Y a mí me parece muy curioso esa fortuna, porque valga decir, es una fortuna saber qué quieres hacer el resto de tu vida desde muy pequeña, desde muy joven. Y esto fue parte de tu experiencia. A los 14 años, bueno, vas a un casting que fue el inicio en realidad de esta carrera musical, pero esta unión con tu guitarra viene de mucho tiempo atrás incluso. Desde chiquitita. Veo la foto de tu niña y yo a esa edad yo ya tenía una guitarra. Y como te digo, yo creo que parte de todo mi proceso de vida, ¿no? Toda mi vida ha sido, como dices tú, esa unión. La guitarra para mí, que fue mi primer instrumento, es como una extensión de mi persona. Ya aprendiendo a leer y todo, ya pude juntar, y yo que soy cuentera, porque me encanta, entonces junté eso con la música, con ya mi parte vocal, ¿no? Y mi gusto por la lectura, y eso explotó y bueno. Y así nació la cantautora. Y vaya que lo explotó con mucho éxito, Jessica, porque claro, tienes temas muy propios, interpretas tus temas, novelas muy conocidas. El milagro de Amar, que fue un tema que realmente es un antes y un después. Vamos a hablar en unos minutos sobre eso en tu carrera. Pero claro, tus composiciones tan potentes también forman parte del repertorio de otros artistas conocidos, de once cada, a menudo, entre otros más en la lista. Sí, sí, sí. En el caso de mi persona y de cómo yo escribo mis canciones, yo creo que cuando otro artista escucha algo mío, ¿no? Le gusta, ¿por qué? Porque se identifica y reconoce cuando una energía ha salido de un lugar que no espera. Por ejemplo, yo, cuando escribo mis canciones, yo no estoy esperando que otra persona me las grave. Ni siquiera estoy esperando que la gente diga, wow, que les encante. Yo estoy simplemente haciendo algo que a mí me hace feliz. La potencia que tiene la voz con tus letras es sobre todo. Bueno, dine un poquito a este documental, porque finalmente este documental es un recorrido, ya lo hemos dicho, es un recorrido por tus inicios, un recorrido también por el antes y el después, que generó un tema muy conocido aquí en Perú y que tuvo rebote además. Y que me llevó allá. A distintos países, ¿no? Me llevó a Estados Unidos, sí. A Estados Unidos, donde actualmente vive. Donde vivo. Donde actualmente vive, recién es en Miami. El milagro de amar. Y queremos, lo queremos spoilear, sin duda, el documental, pero sí queremos acercarnos a ese momento, a ese momento de tu vida. Fue lo siguiente. Que, claro, no te imaginaste quizás lo que vendría después. No, no, en ningún momento. Nunca me imaginé. Mira, nada de lo que ha sucedido en mi vida, nada, te lo digo así literal, yo me lo he imaginado. Nada. Y eso es algo tan lindo porque me sorprende. Todo lo que sucede, todo lo que me sucede, siempre me sorprende. Siempre me lleva a ese, what? Y eso me encanta, el, no. No perder el asombro, ¿no? Exacto. Y el milagro de amar fue eso. O sea, fue una canción que, obviamente, una productora de telenovelas me pidió, así como le había pedido a otros artistas, cantautores, que escribieran canciones también. Y entre esas, iban ellos a elegir cuál canción se acercaba, más o menos, a lo que ellos estaban buscando, me imagino, ¿no? Entonces me dieron el guión de la novela y yo, pues, rápido, una sinopsis, obviamente, un resumen, ¿no? Entonces lo leí, pero, ya, yo dije una historia de amor, punto. No, no me fui más profundo tampoco. Una historia de amor, ta, ta, ta. Entonces yo no soy de las personas que se sienten y dicen, tengo que escribir. No. Yo ya lo tengo en mi mente, tengo que escribir una canción, pero no me obligo nunca a nada. Jamás, jamás. Tanti, porque tienes más, sí, la fortuna de continuar haciendo lo que te gusta, vivir de lo que te gusta. Jugando. Y elegir también, darte estas licencias de elegir para quién compones y para quién no. Como te digo, yo soy muy agradecida porque, y por eso soy feliz y soy, y me siento muy afortunada. Y eso, despertarme cada mañana, abrir mis ojitos y decir, qué bonita es mi vida, me gusta mi vida, la agradezco. Agradezco mi salud para poder seguir haciendo. Cuido mi salud para seguir haciendo, para que este envase me dure y seguir haciendo y seguir compartiendo, que es, creo yo, lo más importante, ¿no? Que lo que yo hago que es para mí, mira, lo que yo hago que es para mí, 100%, la gente lo reciba y lo haga suyo. Jessica, el tiempo, el tiempo nos ganó, pero... Cantamos. Cantemos, por favor, para despedir el programa y ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden estar tus fans? Entramos ahí, entramos a las redes. Necesario. Bueno, en todas las redes sociales me pueden seguir. Ojo, siempre aclaro, no me van a ver haciendo payasadas, así que si piensan ahí que voy a bailar, no, no lo voy a hacer. Van a escuchar mis canciones, les voy a contar cosas que hago en mi día a día, que me encantan, que me encantan, que las hago, me van a ver sudando, manejando mi bicicleta, mirando los pajaritos, caminando sin zapatos por el jardín, todas esas cosas, ¿no? Nos vamos con tu música. Vámonos. Y Jessica, gracias a mí por acompañarnos, nos vamos con tu voz. Me encantó conocerte. Igualmente. Y me encantó conocer al equipo. Muchas gracias por venir. A ti en Pugliana, que es lo máximo. De ti nació el milagro que me hizo amar, en ti encontré la fuerza para continuar, por ti vencí el temor de darlo todo sin nada que esperar. Nos vamos también. Nos reencontramos otra semana con más. Hasta aquí en la Escuela Cultural. Chao, chao. Chao. Chao, chao. 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 Chao.